Muy buenas, infrecuentes y bienvenidos a un nuevo one-shot de Dungeons & Dragons donde hoy vamos a contar con la colaboración de Ana, la máster del montón. Bienvenida y muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, Ania. Pues un poco nerviosa, yo entiendo que como todos un poco cuando empezamos. Pero bueno, aventura de nivel 3, yo creo que es facilito. Hoy tenemos la novedad, creo, de que vais a jugar con personajes aleatorios, así que esperemos que la suerte esté de vuestro lado. A ver qué nos sale. Tengo muchas ganas de ver qué vamos a jugar hoy. Yo también. ¿Y qué nos puedes contar de la aventura de hoy? Pues hoy jugaremos una aventura de nivel 3. Hemos usado información que sale en el libro de Mordekainen en cuanto a razas, bestiario y todas esas novedades que trae para dar un poco de lore y también dar un poco de las criaturas nuevas. Entonces recordad también que en este libro podéis encontrar tanto razas nuevas como Mordekainen que le gusta compararlas, tiene algunas revisiones y os puede ayudar a darle una vuelta nueva a los personajes que estáis creando. Es un libro que personalmente me gusta mucho por todo lo que trae y la parte de criaturas, monstruos y razas me gusta mucho en D&D. Pero ya dejando eso de lado, quiero saber más sobre la aventura que vamos a jugar hoy. Bueno, yo creo que os lo he puesto un poco más fácil. He visto que habéis tenido problemas con vampiros y ese tipo de cosas, así que yo he venido a darle una vuelta. He dicho vampiros... no, mejor algo más mono. Yo creo que lo podríamos definir como algo mono. No puedo esperar más para saber cuáles van a ser los personajes que vamos a jugar hoy. Tengo muchas ganas, así que primero que todo, dar las gracias a Wizards of the Coast por ser los patrocinadores que nos están permitiendo hacer todo esto en Infrecuentes a día de hoy. Agradecer a Rainbow Can Rock, que personalmente la admiro mucho. Las maravillosas ilustraciones que ha hecho de los personajes que como siempre son cuquísimas. Y también agradecer tanto a Maese Papaya como a Taquito por la increíble labor que han hecho pintando estas miniaturas. Son increíbles. Y bueno, Anian, no queremos hacer mucho spoiler, pero no quiero decir lo maravillosos que vais a quedar disfrazados con toda la ropa que nos ha mandado Evil Taylors. ¿Qué ganas tengo ya de ponérmela? Sí, ver a Rufián con esa armadura va a ser legendario. Y dicho todo esto y con la imagen mental de Rufián con una armadura, no puedo esperar más para saber cuáles van a ser los personajes de hoy para vernos vestidos. Y que la suerte esté de vuestro lado. ¡Que empiece la aventura! Hola, soy Gaby Rufián, de vez en cuando salgo a la tele en un sitio llamado Congreso de los Diputados. Me han invitado y he venido porque hay cerveza y dados. Y hoy voy a ser, ¿qué voy a ser? ¿Vas a ser lo que te salga aquí? ¿En serio? Ni que yendo, ¿eh? ¡Vifia! ¡Una vifia! ¡Un uno! Nos quedamos con el uno que es... ¡Tripas! Aquí estamos, chicos. Ya me conocéis de sobra, no hacen falta presentaciones. Así que vamos a ver a quién voy a jugar hoy. Todo tuyo. ¡Quince! ¿Quince es... Garra. Garra es la tabaxi, bardo, que llevó Elena de Lara. Sí. Pues esa misma. ¡Qué guapo! ¡Me gusta! ¡Me gusta, me gusta, me gusta mucho! Hola, soy Isma y hoy voy a ser... ¡Un veinte! ¡Olé! Ya verás como esta no se repite en partida. El veinte es... ¡Gulgid! ¿Gulgid? ¡Gulgid! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Olé, mi niño! ¡Qué bien! ¡Olé! Hola, soy María, o mi aire, como queréis llamarme. Vengo a jugar otra vez, sí. Yo, como siempre, di andi, lo que sea. Y tengo muchas ganas de ver qué es lo que me toca jugar hoy. ¡Un seis! Vale, pues un seis es... ¡Kali! ¡No jodas! ¡Bien! Bueno, a ver. Me hubiera gustado también probar otro personaje, pero me hace ilusión volver a los principios. Hola, yo soy Ana. En redes me podéis encontrar como máster del montón. No hagáis la broma, por favor. Estoy muy contenta de que me hayan invitado aquí a Infrecuentes, con muchas ganas de jugar con esta gente y enseñar que el rol también puede ser cookie. Bueno, Tripas es un líder natural. Es alguien que lo único que despierta es admiración y envidia, a partes iguales. Se crió en el bosque, solo, se ha hecho a sí mismo y sirve a los demás. Así que estoy encantado. Vamos a ganar. Voy a ganar. Pues hoy resulta que voy a jugar con Garra, que es una tabaxi bardo del Colegio de las Espadas. Garra ha sabido desde bien pequeñita que para una buena aventura no se puede quedar quieta en el sofá. Y lo que más le gusta a ella es efectivamente irse a una buena aventura, con la ayuda de su voz, de sus maracas y de su agilidad felina que ya tiene. Estoy un poco nerviosa y no os voy a mentir. Elena de Lara ha trabajado con este personaje antes. Va a ser difícil, va a ser difícil y creo que me estoy presionando un poco a mí misma. Creo que me tengo que relajar porque me estoy poniendo un poco nerviosa. Pues soy Gullkid. Otra vez, lo que pasa es que soy Gullkid del pasado. Porque la historia de hoy se sitúa previamente a lo que ya hemos visto de Gullkid. Veremos un Gullkid mucho más novato, quizás también un poco menos templado, un poco más impulsivo. La voz de la experiencia no le acompaña en este momento. La verdad es que como he comentado al principio, me hace bastante ilusión volver a llevar a Kali. Es un personaje que en solo un one shot le pillé muchísimo cariño. Yo creo que la gente lo notó. Siento que se me da bien llevar además a Kali. Así que estoy muy emocionada por ver que me depara esta aventura. La 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 la. Nuestra cámara va a empezar en un lugar bastante más lejano. Y es que vamos a ver una torre. Una torre que está bastante más derruida de lo que solía estar. Una torre de piedra. Grande. En medio de una tormenta. Y es que todas las buenas historias, si es que quieren ser dramáticas, tienen que empezar con lluvia. truenos y por supuesto muertos y es que vamos a ver un hombre un hombre que está de espaldas explorando la sala mirando algo que en su día fue ese hombre repasa con la mano poco a poco ocho asientos ocho asientos de piedra que tienen nombres grabados en todos y cada uno de ellos sin embargo algo o alguien ha pasado por aquí hace poco y todos esos nombres ya fueron así que el hombre acaricia una vez más y se queda de espaldas mirando la tormenta que hay fuera vemos una calva no conseguimos ver del todo pero se aprecia que tiene una especie de barba sus ropajes parecen de mago son todos grises, azules de lejos podría aparecer alguien importante pero como nuestra cámara está de espaldas no conseguimos saber quién es sin embargo ese mago vemos que empieza a hacer unos gestos con las manos y en esos gestos aparece un portal un portal que se ilumina en color azul es entonces cuando hace un pequeño gesto con las manos lo anuncian unas palabras en un idioma que no sabemos cuál es y aparece un pequeño cachorro de color azul que empieza a dar vueltas por la sala empieza a danzar hasta que finalmente se mete por el portal el mago asiente mira una lista que tiene en la mano mira un mapa que tiene en la otra y vemos como la cámara se funde a negro hay de repente un estallido de un tren luz la misma luz que tenemos ahora mismo en un precioso día soleado de verano y es que encontramos una nota que bueno, era una llamada a la aventura así que estamos en un carro un carro de esos de madera que preferiríamos no habernos subido en ellos tiene un extraño olor a melón distintos tipos de melón y son los asientos más incómodos que habéis probado en vuestra vida pero dado vuestro poder económico no os podíais permitir nada mejor así que vamos a ver ese carro como avanza por el típico camino que si estuviéramos en el mundo real o en un mundo más conocido veríamos que es Castilla-La Mancha solo camino 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 ah, una montaña un molino pero nada más nuestro conductor es un hombre bastante mayor calvo solo tiene dos pelos arriba del todo se ha presentado anteriormente como Pietro Nejota un hombre curioso y sin duda de Castilla bastante, bastante interior Pietro va hablando con los burros tampoco entendemos del todo lo que habla pero dime, Cati ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿cómo eres? vale, yo estoy sentada o al menos lo estoy intentando porque claro, con mis dos metros de altura dos metros y medio depende del día depende de la animada que me hayan levantado tengo que ir bastante agazapada no quepo en el sitio y de hecho a mi alrededor todos mis compañeros si es que van conmigo van un poquito apretados y además probablemente el carro está yendo lento por mi culpa bueno, yo creo que no eres la única precisamente que ocupa bastante y es que nuestro amigo Dracónido no es precisamente pequeño sí, y aparte yo voy muy molesto también por el olor a melón porque odio el melón no hay fruta que odie más que el maldito melón no entiendo siquiera por qué la gente come melón así que lo hago notar estoy todo el rato diciendo pero no oléis eso no oléis eso no estáis oliendo eso es horrible huele a melón el señor Pietro se gira hacia ti ves que el pobre solo tiene dos dientes melones has dicho que quieres un melón no, no quiero ningún melón muchas gracias melón, melón de agua melón de canta yo sé que quiero melón no comas melón no comas melón deja de fastidiar por favor seguro que no quieres un melón tengo misiones secundarias también no quiero melones ni misiones secundarias bueno, bueno ya llegaremos al menos vuestra amiga parece que puede animarnos un poco me asumo así danos un melón claro sí, melón melón de agua melón de canta lupo ni siquiera queréis melón lo hacéis por putearme melón de agua melón canta lupo melón catalán melón piel de sapo la especialidad de la casa ese, ese no, ninguno no queremos ninguno muchas gracias además no tenéis dinero para pagarlo ¿a qué? ¿se tiene que pagar? hay que pagarlo ¿y si te canta una canción nos lo regalas? ay, ¿qué canción cantas? mi especialidad la improvisación por favor procede yo soy un tabac si él es un dracón y dole es un puto perro y ella es humana quiero unos melones por favor se nota que lleváis días sin comer claro ten un melón hija mía bien lo compartimos sí vamos a comer muy cerca de Wilkins ¿tú quieres tripas? a mí me flipan los melones no vamos a comernos el melón entre todos dime tripas creo que ahora mismo eres la persona más grande de este carro y mejor y el mejor por supuesto ¿cómo es tripas? no, yo me he bajado del carro porque para hacer sitio y porque Pietro Pietro nos ha avisado de que quizá venían enemigos no sabéis quiénes había que tenía que estar al quite tenía que bajar también para para hacer sitio soy tan enorme tan grande tan fuerte tan pesado pero tan ágil cada vez y hueles a perro tripas claramente es el Che Guevara de la partida es alguien que que está en que está liderando tío en la sierra toda esta gente contra la opresión de hecho pues yo siempre abogo por expropiar ir expropiando las propiedades de aquellos que que explotan a los jornaleros que nos encontramos es un perrito es un perrito que te da la patita y menea la cola ¿qué va a ser un líder? de líder no tiene nada los cánidos siempre con también sufro desde 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 cría desde cachorro a bullying por parte por parte de la clase alta de no sé en qué sitios clase alta mide 1,20 clase pudiente estoy acostumbrado a tratar con ricas y con ricos ¿ricas? entonces estoy encantado de que por primera vez esas ricas y ricos coman melón porque en su vida salgo de un melón porque es de pobre me comí los melones de tu madre anoche y nada eso estoy ahí pues para lo que sea ¿sabes? con la espada a matar lo que sea porque si no nadie más lo hace bueno a ver yo como bárbara yo estoy ahí también para mis compañeros siempre pero ahora hay melón ahora hay melón lo de los melones era un poco referencia a Bulljack Horseman pero nadie se ha dado cuenta ¿qué le vamos a hacer? arriba no hay carros con dos valientes pero luego quien está abajo soy yo claro pero aún así tripas ¿cómo convenciste a los demás? ¿cuando encontraste cierta nota? no, no no tuve que yo creo que ellos me buscaban no les voy a convencer a nadie creo que estaba necesitando un líder y vieron en mí ese líder que buscaban desde hace tiempo incluso aquellos y aquellas que hacen bullying dentro de la carreta y que repito en su vida se hayan comido un melón y ahora se lo están comiendo haciendo ver que les gusta pero simplemente para intentar integrarse en una clase que no les pertenece que mal me caen los caninos los gatos siempre creen que todo es suyo y no ¿eh? sí no, no tu madre fue mía no yo en las filias fobias sexuales de cada cual no entro oye yo entiendo que mi madre puede atraer a muchísima gente muy diferente lo respeto enormemente garra y si nos comemos el melón piso sí me dan mira yo sé que te gusta no, no me gusta puedes alejarlo de mí por favor odio los melones ¿y la sandía? la sandía sí la sandía está de puta madre la sandía fresquita te entra bien pero el melón tiene me sabe a basura es exactamente lo mismo no, sabe a basura y huele a basura huele a basura lo único que cambia es el color ¿deces que quieres bajarte del carro? no ah pensaba estamos a punto de llegar de hecho espero que hayáis preparado la paga que tocaba él él ¿cómo? ¿cómo que yo? y ella y ella también bien yo te pagaré con canciones no poemas por favor no hace falta has de conservar tu voz son las fiestas del pueblo tienes que actuar ahí seguro verá somos un grupo de aventureros como ve muy bien formados muy bien trabajados la verdad pues lleváis estupendamente sí sí trabajamos muy bien igual de bien que nos llevamos y es que ahora mismo no estamos como para pagar ninguna cosa pero luego sí luego sí luego vamos ahora mismo a hacer unas misiones las cobraremos y bueno pues de alguna forma podremos pagarle bueno puedes quedar con él a modo de pago si quieres no yo antes con Pietro hemos hablado de que con unos trucos si te enseño a manejar la espada podemos ir tirando ¿no? tírame persuasión tírame un dado de 20 número 10 ¿y qué tienes en carisma? más uno 11 bien veo que sabe contar sin embargo imagínate la espada sí la espada en fin es más tengo esto que entiendo que es un hacha me está amenazando no no pero piense que le puedo enseñar espada a manejar la espada con todo lo que supone que es la guitarra del siglo que si lo estamos del siglo no sé cuánto o sea se diga mogollón y un hacha disculpe pero yo tengo esposa y hijos bueno pero viaja mucho pero viaja mucho y hagamos una cosa bastante más simple y más adecuada a vuestro nivel os voy a dar unos pequeños anuncios que podéis publicar por las distintas paredes del pueblo o sea que vamos a tener que trabajar para ti por no haber podido pagar ¿desde cuándo? a ver yo creo que yo lo veo justo nos está pidiendo algo normal y sensato ¿no? si no le podemos pagar pues al menos cubrimos ese pago con trabajo veníamos a unas fiestas no a trabajar es que odias trabajar de verdad ¿a quién le gusta trabajar? a ti que eres un noble no me lo creo la verdad no pero a veces el trabajo dignifica y a ti un poco de dignidad no te vendría mal esos son churrados yo he trabajado toda mi vida con lo cual ningún problema ven yo tampoco yo tampoco tengo ningún problema bueno bueno para un noble como Gullkid hostia no es que sea ingrato y no es que sea humillante ni mucho menos ya que dentro de su estándar de noble es una persona a la que le gusta ir al barro mancharse trabajar sentirse útil y se sentía en deuda un poco con ese señor que nos ha llevado a todos hasta nuestro destino así que hay que pagárselo de alguna forma él lo tiene muy claro un dracónido siempre paga sus deudas y este caso no iba a ser menos callos en las manos yo soy un lobo tengo callos en las manos sé lo que es trabajar aquí la gente flipa con tener que hacer coger una herramienta trabajar todo el mundo lo único que quiere es pimplar y yo creo que hay que ganárselo ¿no? veis como el señor Nejota de repente para el carro lo que os extraña es que parece que la ciudad que podéis ver al fondo una típica muralla unas puertas de madera y tal siguen pareciendo muy al fondo como si fueran pequeñas bueno menos para ella obviamente pero parecen puertas muy pequeñitas os va a costar entrar por esas puertas seguramente pero cuando bajáis del carro si es que bajáis podéis ver que realmente no es que sigan estando lejos sino que las puertas son pequeñas y hay una cartera ahí delante una cosa no quiero matar a toda esta gente sin querer y esto es minúsculo aquí no entro tú me has visto pues no entres pero si tú me das lo mismo que yo es verdad Lara esto es normal para mí sí ¿cómo que para ti sí? literalmente te miro desde abajo la verdad iba a poner una muralla normal pero el hecho de imaginarme aupando a tripas o pasando por debajo la puerta me parecía gracioso yo puedo ayudar a subir por no se puede subir por pues yo puedo ayudar con mi super fuerza y liderazgo a subir a saltar que la gente salta menos a la gata pero antes antes de saltar dejad que me asome al otro bando no vaya a ser que hay alguien y caigáis encima de un ser chiquitillo y lo aplastéis hasta la muerte eso tiene sentido no hemos venido a que aliar bueno entonces me parece lo mejor que entre que vea un poco todo el tema y luego decidimos nosotros que puedes hacer así un momento perdón me he distraído ¿por qué llevamos a una tabaxi en el grupo si ya sabemos cómo son? porque canta muy bien a mí me gusta a mí también me gusta Scali eres increíble eres la mejor de este grupo Rajai ya sacó de nuevo a eso se dedican los gatos a ver si pero me voy a asomarme puedes entrar ya por favor venimos aquí por un motivo los carteles para colgarlos y todo eso claro claro toma ¿puedes con todos? bueno y cuando veáis a mi amigo Tobías recordadle que venís de parte de NJ PNJ me podéis ayudar con estos papeles voy a hacer una cosa te voy a poner un disco pues pongo las manos susurro unas palabras y aparece un disco flotante donde Cali puede colocar los folios vamos disco y me asomo un poquito a la puerta literalmente ¿veis como? doy un paso estoy dentro y os miro a lo ya está y miro alrededor a ver si hay gente lo primero que podéis ver es como el señor PNJ ha cogido el carro otra vez y cantando las típicas canciones de pueblo se ha alejado cantando algo tipo sobre Rosal Robar o no algo por el estilo y mientras se aleja y tu garra entras al pueblo lo que puedes ver bueno de hecho ver no sería la palabra estás en el paraíso ese olor ese olor es tan familiar es 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 eso que hueles y es mis ojos hacen y es que empiezas a mirar a tu alrededor y hay casas hay muchas casas de distintos tipos colores pero esas casas son un poco especiales y es que no hay casa que sea más alta del metro y medio o dos metros todas las casas tienen tienen ese palito tan bonito con cuerda al que puedes afilar tus pequeñas garritas y hay como distintos balconcitos de los que puedes ir saltando al uno al otro y eso eso que hueles si son esos baños públicos que llaman areneros me giro me veis que me cae una lagrimita chicos he muerto y estoy en el paraíso este sitio es muy chiquito no sé no hay nada alrededor que si saltan el muro lo puedan aplastar no podríamos decir que hay la típica entrada por la que entraría un carro del tamaño más pequeñito por la que entraría un carro hay como un camino central que va hacia lo que es parece ser que hay una muralla al fondo garra lo importante tu trabajo era ver si está despejado ¿está despejado? ¿podemos entrar? está despejado pues adelante vamos a ello vas a poder mirar en todos lados madre mía entramos agachas supongo por la puerta no yo salto tú saltas yo también saltas a la muralla saltamos a la vez y es espectacular claro la gente flipa tira de atletismo yo para ir a gatas no necesito de atletismo crítico de primeras yo de 16 bueno pues dime tú mismo cuéntame ¿cómo pasa esto? ¿por qué es tan espectacular? ¿el salto? porque somos la hostia y se ha fijado mogollón en mí durante todo el camino y le he estado enseñando sobre todo por las noches como lo hacía yo y entonces a partir de ahí pues sabe no tiene mi complexión pero tiene manera lo que los habitantes y garra que ya está al otro lado pueden ver es como caen perfectamente coordinados casi parecen actores de circo está ensayado está ensayadísimo pero hacemos ver que no nos chocamos la mano y vamos a comer pero termináis con alguna pirueta o algo por el listo no, no termináis así como Avengers nos chocamos y vamos a comer me parece increíble que haya sacado un pedazo de 20 justo en este momento porque estábamos cachondeándonos con que lo habíamos estado practicando y que nos iba a salir perfecto y nos ha salido perfecto mis compañeros y compañeras no tienen ni puta idea no saben pero el salto que hemos hecho del muro eso lo puede haber hecho Thor y Iron Man y todo el mundo en la sala de cine guagua y aquí nos verán y la gente pasará pero somos los primeros la primera partida Fortnite la segunda no me acuerdo la verdad pero la tercera los Funko Pops y ahora Marvel es que no podemos parar no podemos parar con la referencia odio estoy empezando a odiar las referencias ¿puedes parar de hacer referencias a todos? que no soy yo que ha surgido o sea bueno lo de Fortnite sí fui yo pero lo de los Funko Pops fue fuiste tú fuiste tú yo no estoy aquí fuiste y lo otro fue fue Rufia debido a las chispitas y a los colorcitos que ha hecho Garra puedes ver como hay un gatito restregándose contra tu pierna ¿conmigo? sí pero el gato tiene una peculiaridad que es que no es un gato solo gato sino que va vestido con un sombrerito lleva una camisa de color blanco y lo que parece unos pantaloncitos yo quería preguntar si puedo coger al gatito en brazos puedes intentarlo lo intento precisamente ves que cuando vas a cogerlo el gato peca en salto para atrás se le eriza todo el pelo y te mira mal y empieza a hacer nom 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 ves Garra esto es lo que no entiendo de los gatos ellos pueden invadir mi espacio personal pero ya no pueden invadir el suyo exacto Garra tú lo que has oído es que no ha dicho un miau ma miau ha dicho que se cree usted que está haciendo eso no se permite aquí y yo he hablado con él y no lo iba a decir pero lo voy a decir os tengo que decir que ese gato es el padre del Garra y tiene un aire la verdad tiene un aire persiguiéndola para llevarla a casa de una puta vez desde hace meses o sea que como la vea vamos a tener un jaleo a ver que hacemos yo miro al gatito y le digo ¿le parece usted esto normal? esta ofensa hacia mi persona caballero no los perros es lo que tienen siempre hacen este tipo de cosas yo no lo digo gracias a Dios real no ha sido el DNI de gatos es un padre de verdad mientras tanto voy colgando los carteles que no están colgando ellos yo me acerco al agarra y al gatito como he percibido unas malas sensaciones por parte del gatito me agacho tampoco mucho para que no se sienta ofendido y le digo oye perdona que pensaba que querías un poco de cariño me has venido me has empezado a frotar contra mi pierna y no no quería importunarte el gato te mira con los ojos muy fijamente sin apartar la mirada no me siento cómodo aquí Hulkif pues ayúdame que soy el único que está colgando aquí los puñeteros carteles es un tema de honor es un tema de honor hemos hecho una promesa tenemos que hacer un pago este es el pago ayudadme yo estoy teniendo una conversación entre el caballero y dama sois unos desgraciados no soy un gato sois unos desgraciados me voy a chivar me voy a chivar al señor penejota pero si no lo vamos a volver a ver en nuestra vida que no se ha ido ya de hecho y si vuelve vale que se prende a nosotros si quiere tripas tú te das cuenta de que en la plaza cada vez hay más gatos y os están mirando todos con cara de pocos amigos pero verdad tampoco lo quería decir pero es que agarran a buscan desde hace mucho tiempo moviendo tiempo por ladrona faltona y por tirarlo a tu madre ya lo sé y por qué hace cosas con las madres continuamente sí sí entonces yo creo que va por ahí y yo abogo por expulsar a Garra del grupo y de la ciudad no puedo con Garra y tengo que desmentir cierta fama de ser antigatos para nada amo a los gatos me gustan más que los perros pero Garra que de hecho no sé por qué se llama Garra porque no tiene Garra o sea tiene dos pezuñas y las patatas de atrás que ni siquiera lo son y además bebe por la noche faltona se mete con mi madre ya de primeras no me ha gustado no me ha gustado y a vosotros tampoco obviamente no nos llevamos bien tú has visto esa mole de casi dos metros que apesta tiene pulgas incivilizado ladra solo le faltaba ser francés yo estoy más en mi salsa aquí que tú lo vas a estar en tu vida yo creo que siempre se necesitan líderes y no ladrones tripas yo la verdad es que me da la sensación de que los gatos te están mirando mal a ti y no a ella miau miau ¿ves? ¿ves como los gatos se empiezan a apartar hacia un lado y viene la típica gata persa con mucho mucho pelo engalanada con collares con muchas cuentas un turbante en la cabeza parece alguien importante guardo las espadas de vuelta y miro mal a tripas en plan de te vas a relajar no, de hecho me gusta un poco la gata esta o sea miau relajaos esta gente no es mi gente del todo pero es medio mi gente la gata persa te contesta pero la podéis entender todos esta vez sí bienvenidos a Villa de Abajo que os trae por aquí intrépidos aventureros nos hemos enterado de que hay una fiesta unas fiestas de un pueblo y también hemos bueno no recuerdo muy bien que ponía en el cartel pero algo de una hipoteca no lo sé venimos a buscar aventura fiesta diversión cerveza y si nos sacamos unas monedas enseñale el cartel tripas así acabábamos antes claro que sí tío te flipa eh bueno sí menos para esto pero esto es Villa de Abajo Villa del Medio está en medio de Villa de Abajo y Villa de Arriba nosotros no hemos puesto el cartel los que se encargan este año de la torre son los perros los gatos lo intentamos el año pasado pero han salido campeones ellos es decir que el taxi encima nos ha dejado en el sitio equivocado pues dejo de colgar los putos carteles que le den por el culo a los carteles ¿a quién os puede llevar? bueno estáis en Villa de Abajo pero si cruzáis la puerta que hay ahí al fondo estaréis en Villa del Medio y si cruzáis estaréis en Villa de Arriba y mi pregunta es ¿tú conoces a un tal Tobias Nook? sí el posadero ¿dónde está? en Villa del Medio que aquí no pintamos nada vamos yo lo señalo disculpe amable señorita la puerta a la que se refiere es esa de ahí sí cuando haces así yo empiezo a jugar otra vez con la tira de esta Garra por favor de verdad perdón madura vale lo que pasa es que vamos a tener un problema tanto yo el burro delante para que no se espante como el resto de mis compañeros excepto Garra no podemos pasar por aquí porque vamos a terminar destrozando sus moradas pero cojan uno de los caminos laterales no es tan difícil sí es posible no es tan difícil está en tus narices de verdad bueno yo que sé igual pisamos algún gatito siempre por quedar bien por quedar bien se llama educación modales espera ¿qué es eso que veo en ti? gracias nadie lo ha notado es que al final tú te cortas el pelo y nadie te dice nada ese es esperante a ver como Bárbara estoy acostumbrada que la gente me mire allá a donde voy que me admire o que incluso se sientan intimidados por mí pero no estoy acostumbrada que me digan cosas bonitas y eso es algo que espero de mi equipo y es que no lo hacen yo me refería a esa aura tétrica que tienes alrededor ¿qué aura? vampiros no quiero hablar de eso no quiero hablar de eso eso es una movida de mi infancia y no ya sin embargo yo lo estoy viendo por muy al fondo ¿quieres que lo miremos? pero ¿estoy maldita o algo? no te preocupes lo podemos mirar todo aventurero necesita una buena tirada de cartas de madameba chicos podemos ir espitonisa tú sabes lo que significa eso ya son mentirosos de por sí tú te vas a creer lo que te va a decir esta señora yo creo que hay bastante el gato ya en esta historia a ver tengo una más si quieres vamos y nos reímos un rato pero no te lo tomes en serio te lo digo porque sé cómo eres yo me... es que una aura de... no yo me lo quiero quitar esto de encima vamos bueno vamos a ver no te preocupes no hace falta ir a ningún lado tenemos prisa eso sí vamos rapidito hay fiesta dime qué es lo que me va a pasar claro a ver dentro de los conocimientos de Gullkid en este momento que como ya he comentado son menos él sabe que no hay ningún tipo de magia ni misticismo en las cartas simplemente es pura aleatoriedad y no le mola no le mola porque además sabe que le va a tocar pagar a él ya lo visteis antes con los melones paga a Gullkid pues ahora les van a echar las cartas y la señora esta decir el whiska es pa' mí vamos a jugar a un juego ¿te parece? sí tú dime basta esto suena genial basta 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 bien cinco cartas que dicen vuestro destino ¿el nuestro o el suyo? el de todos que es cosa suya es cosa suya a mí no me involucres en esta vaina el destino es cosa de todos al fin y al cabo estáis viajando juntos no, 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 no que se apañe pero no os asisteis de maldita y voy con vosotros mi maldición terminará afectándoos pues bueno que te está tomando el pelo no que te ha visto que eres la más tonta y te está tomando el pelo señorita coge una carta espero que no nos cobre por esto va a costar pasta esto va a costar dinero enséñela al resto de la mesa mira lo que me ha salido pues ves el transmuter el transmutador ¿qué significa esto? me está dando un un sofoco ya estoy viendo un enemigo un cambio paso de un estado al otro hay que tener cuidado con los cambios de estado ¿qué significa eso? no entiendo nada eso lo tienes que interpretar tú a ver te lo explico una vez líquido sólido y gaseoso que hay que tener cuidado con los cambios de estado líquido gaseoso y el otro y el líquido y el otro el gaseoso y el otro el líquido Gullkid siempre igual siempre intentando humillarme delante de los demás y eso es porque realmente tiene miedo eso es porque se siente inferior a mí y tiene que sobrecompensar de esta manera si es que lo sé yo señorita cojo la carta bueno ahora veamos es que no hay nada de magia en esto el abjurer el abjurador sin embargo esa apariencia lo estoy viendo veo una tela de color verde un pico largo y pan pan no entiendo nada de lo que está pasando un loro no no es un loro es alguien que dice pocas palabras y picotea mucho porque seguimos aquí nada de esto tiene sentido tenemos que tener cuidado con él mucho cuidado y con el líquido también también eso significa que no voy a poder beber en las fiestas del pueblo nada va a impedir que bebas en las fiestas del pueblo me oyes nada no no es que nada pero nada es capaz de impedir eso ¿cómo hemos pasado de irnos a esta mierda? ¿por qué estamos aquí con los vampiros y con...? yo si quieres te lo cuento ¿por qué tengo tu carta? el traidor como lo sabía ¿y yo por qué no la he podido escoger? gracias a ti o sea aquí hay un tono tío son las mareas del destino que son inescrutables el destino hablando la gata los gatos son el ser superior todo el mundo lo sabe ajá ¿y esto qué me va a suponer? pues solo la interpretación es completamente riqui yo no sé ningún traidor ¿eso significa que es un traidor o que le van a traicionar? nunca se sabe yo para mí lo más importante de la vida es la honra el honor y cada deshonra es recordada por mí por toda la vida pues alguien te va a traicionar no, eso sí ni se lo ha pensado eso sí eso sí claramente lo de las cartas ha sido una trampa entre ellos se notaba se notaba ahí una confabulación bueno veo bastante injusto todo lo que está pasando espero que espero que no se repita porque si no tendría que sacar mi espada y cortar colas pero una cosa tripas ¿por qué no confías en tu equipo? porque esto es un tema perro-gato gato-perro que no deberíamos meternos y se solucionará de alguna forma bueno señora gatita ha sido un placer claro ¿o no? a Wilkid no le das una carta no hace falta ¿quieres una carta? no ¿seguro? bueno ya que estamos dale una carta vamos Wilkid el paladín el paladín eres el elegido ¿el elegido para qué? ¿no? ¿os han contado de qué va toda esta movida? ¿qué movida? ¿la de las cartas? no, no eso es una pantomila ¿qué movida? no habéis visto la torre pensaba que teníais ojos este año los perros han ganado el concurso cada año intentamos entrar en la torre se dice que la torre era la torre de un mago muy famoso pero está medio en ruinas pero hay un puzzle en la entrada que no conseguimos solucionar así que cada año por las fiestas del pueblo intentamos ver si los gatos o los perros podemos intentar entrar y este año los canes han ganado la contienda ¿y han solucionado el puzzle? no ah entonces ¿qué han hecho para ganar? tenemos ciertas tradiciones en este pueblo habéis venido a las fiestas quizás podáis desafiarnos Tobías os puede contar más pues vamos a buscar a Tobías o sea dice que eres el paladín es muy importante pero que tiene que ver que soy el paladín eso significa que siempre lo supe nos podemos quedar al castillo ¿dónde está Tobías? a ver si el castillo es del tamaño de esta gente poco vas a hacer con él bueno venga vamos a Villa del Medio a beber un rato cansado de no poder pagar la hipoteca Tobías Nook en Villa del Medio tenemos la solución acude a las fiestas de verano y podrás ganar una maravillosa mansión chicos pa' la torre la torre la torre estaba el Tobías Nook este ¿y la fiesta? no el Tobías ¿tú no escuchas? ¿qué mal que escucho? el Tobías está donde la fiesta esté la fiesta está donde Tobías esté ¿por qué Tobías es el cavernero? que está en Villa del Medio Tobías es el cavernero ¿cualquiera diría que eres entre el gente del grupo? yo como líder natural del grupo es mi responsabilidad abogo por expropiar la torre secuestrar a Tobías y obligarle a servirnos pero si eres un cavernero yo para concretar la misión ¿estamos de acuerdo? ¿hay algo de lo que quieras hablar? expropiación aparte de eso ¿algún problema con los gatos? me caen regular pero hay una historia background tú cuéntanos no, puedo explicar con cámaras bueno, que me piro y Cari empieza su rumbo y se pira hacia la taberna yo compré una botella de ginebra en una en una tienda en plan rollo recuerdo bueno, pues le veis con una bolsita en la mano y me la estoy viendo en una esquina yo sola tenemos que cruzar la puerta caminamos cruzamos la puerta y vamos en busca de la taberna para encontrar a Tobías que nos cuente un poco sobre la tradición de este pueblo que nos cuente un poco sobre el puzzle y que nos cuente un poco sobre la hipoteca así libremente no se le puede amenazar un poco claro vamos a jugar nuestras cartas avanzáis por esa puertecita con ayuda sin ayuda por debajo algunos quizás y llegáis a lo que es Villa del Medio Villa del Medio no es más que una esplanada verde bonita con una taberna en medio la típica taberna de pueblo que se encontraréis en todos lados la diferencia es que esta taberna sí que es un poco más de vuestra altura casualmente pego un patado en la puerta y entro gritando ¡¡ila llegó la fiesta! no sé si hay gente adentro la fiesta yo me he bebido mi botella de ginebra y voy como como la grecas ah vale vamos a ver tu constitución qué tal está nueve ¿no? nueve más ¿cuánto tienes en constitución? cinco veis que al principio parece que queda un poco de eses estoy regular pero bien pero como es el líder obviamente natural va intentando aguantar un poco ¿Le puedo hacer la de la banqueta? Por supuesto ¿Le puedo cortar las bolas? ¿Lo hace? Bueno Depende del conflicto que queráis crear Yo lo quiero hacer sin que él se dé cuenta No lo veo borracho Un poquito Pero la veo La controlo desde el minuto uno Tú vienes dos metros y yo uno veinte Y hoy ahí ¿Pero por qué no le puedo cortar algo? Hay una ceja sin compañera Y todavía tenemos toda la misión por delante ¿Y cortarle y quemarse? ¿Márselo rápido con las pelis que ya se cura? Yo no lo haría pero Cuando entras a la taberna dando un portazo La puerta se cae al suelo y se rompen mil pedazos Porque el estado de la taberna No es demasiado bueno Vosotros que estáis alrededor Lo que podéis ver es como la puerta se ha caído Una pequeña rata sale corriendo ¿Veis que si tocas tú que eres noble? Si tocas una de las paredes La repelús Aquí no ha pasado nadie de limpieza desde hace tiempo ¿Hay gente adentro? Quizás sí Bueno chicos, nadie lo ha visto Nadie lo ha visto La vamos a colocar Cojo la puerta rota en mis pedazos Intento colocarla ¿Qué vamos a colocar? Si está... Si está... Yo me subí de una mesa y tengo ¡Tobías! Con esto Has llamado tanto a Tobías Que el Tobías empieza a resonar Como un eco por la taberna Claro Y es entonces cuando Empiezas a ver un destello Primero de color verde Luego de color azul Hasta que finalmente Se manifiesta detrás de la barra Un perrete medio fantasma Entre colores verdes Y azulados Que se te queda mirando ¿Qué? ¿Lo mató? No No Tenemos que hablar con él Es un pobre perro Fantasmal Míralo Y además ha acudido a tu llamada Me ha vacilado Pero si solo te ha dicho qué ¿Te ha dicho qué? Hablemos con él Va Una oportunidad Una vez Señor Tobías Venimos por el anuncio Ah Entonces es completamente distinto Bienvenidos a mi casa ¿Os interesa una hipoteca? No Realmente no No Somos viajeros Aventureros Tampoco es que quedamos hechas raíces Pietro necesita un lugar en el que asentarse Sí Pero ese lugar puede ser un campamento No hace falta que sea un lugar en el que echar raíces Yo quiero una cerveza Y yo otra Sí Modales Respeta Yo cerveza y un melón para él No, no, no No quiero melones Pietro no ha traído melones esta semana Menos mal Saludos de Pietro Ah, sí Dice Venimos de su parte Eso ¿Nos pagas o algo? No ¿Y para qué coño quería Pietro que le dijéramos que le llamas? Recuerdos para Tobías Ya está El perro este es una referencia a Tom Nook Con el tema de las hipotecas De hecho yo pensaba que iba a sacar un amigo en vez de la miniatura del perro Y iba a ser ahí de repente Está empezando a cansar, ¿no? El tema de las referencias Hay referencias en todos lados Ves un capítulo de cualquier serie y referencia a esto, referencia a lo otro Parece que ya no se puede crear contenido original Todo el mundo hace referencias a referencias a referencias de las referencias Basta ya Y nosotros hemos caído en el mismo fallo Se acabaron Basta No más Pietro es un buen amigo Sí, me ayudó a repartir los carteles para que intrepidos aventureros acudieran a mi Y también he hablado con la señorita Gata Lider Ahora mismo no recuerdo el nombre, lo siento, pero estaba muchas cosas en ese momento Sí Y me ha dicho que soy el elegido Oh, así que el elegido Yo pensaba que teníais un líder natural Pero sin embargo, el elegido es muy importante ¿Sabéis las tradiciones de villa de arriba, villa de abajo y villa al medio? No Sé que hay gatos, sé que hay perros Pero nada más Veníamos a la fiesta Bueno, sí, la fiesta Quizás no son el tipo de fiestas a los que estéis acostumbrados A ver, la tradición... ¿En qué consiste la fiesta? La fiesta es para honrar a los elegidos que entrarán en la torre Solo para él ¿La fiesta es para él? Bueno, en este caso es el paladín el que hará una de las pruebas A ver, espera, un segundo, un segundo Soy un mago, no paladín Vamos a empezar por eso Y a mí esto de tradiciones y fiestas En uno de mis libros salía una historia de un sitio donde los elegidos tenían muchas flores Y no acababa bien Pero las florezas traes tú de casa Es verdad, me cago en la Me cago en la No te arreguen los cuernos ahora, los nervios Tengo miedo de este sitio ahora mismo Pero una cosa, ¿la cerveza me traes o qué? Bueno, sí, ¿quieres cerveza? ¿Te puedes quedar con la gata? No, preferiría que no, me han dicho que canta mal Saca dos garras Es que a mí me han dicho que me van a traicionar Y sospecho que sé ya Bueno, parece que tenéis un conflicto sin resolver Un buen lugar para resolverlo serían las fiestas de pueblo ¡Por las fiestas de pueblo! Pero espérate, cuéntanos un poco más sobre... Nos ha dado dos cervezas La torre, la tradición y esas cosas Sí, veréis En la torre no sabemos lo que hay Pero mi maestro me dijo una vez Que dentro de esa torre hay una gran mansión ¿Dentro de una torre hay una mansión? Sí Ah, claro, será mansión para gatos y para perros Mi maestro no era un perro, era un humano Pero que va a haber una mansión dentro de una torre Si no coge una mansión dentro de una torre Pero tú no eres mago Ya, pero bueno, a ver El tema de la astrofísica molecular Igual la mansión es Localizar... ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? No lo sé Me da mucha rabia cuando haces eso ¿Verdad? Es que hay que tirar O sea, cuando no sabes En la escuela de magia te dicen que tires pa'lante Entonces yo tiro pa'lante ¿Y no era más fácil pensar que podía ser una ilusión? La torre de fuera y ya está ¡Claro! Es lo que estoy diciendo No es lo que has dicho Que sí, Kali, pero con otras palabras Tú también eres mago, ¿verdad? Yo algo así, sí Bueno, a ver si tú lo entiendes No, no, no ¿No cantaba mal? No es mago ¿Qué es? Una gata ¿Y qué hago? Pero los gatos hacen cosas como los catalanos Canta, de vez en cuando canta, tío ¿Quieres que te demuestre lo que puedo hacer? Venga, va Te señalo Y de mi dedo sale una lucetita Y a tu alrededor se hace como una especie de esfera Como una especie de burbuja Y tú no oyes nada Es como que estás sordo De repente Miro a los demás y digo Ahora sí podemos hablar Bien Pero... No te oímos No, no puedes hablar de esto Que no hay mansión ahí dentro Que te engañó tu amo No me engañó Hay hechizos mágicos Y hay pergaminos ¿Sabes? Esas cosas así alargadas Y tengo unos cuantos No lo parece Vale, gracias Bueno Creo una pelota y se la lanzo Al perro Al perro Mira la pelota pasar Eso era para tu amigo ¿No? Podéis ser los elegidos Puesto que todo el mundo Tiene permitido desafiar a los campeones Para intentar entrar en la torre Y una vez entre ellos Y una vez entre ellos os podéis quedar lo que encontráis dentro ¿Ah, sí? No oyes nada Tú sigues ahí ¿Cómo acaba esto? En diez minutos o hasta que yo quiera En otro de mis libros sobre tradiciones y fiestas Había incluido una especie de torre o campanario también Y tirábamos una cabra ¿Hay un concurso? No No me digáis que hacéis eso ¿El qué? Tirar cabras No, tirarlas no Las montamos ¿En qué sentido? ¿Cómo que en qué sentido? Les ponemos una cosa para sentarnos y cabalgamos cabras Yo a eso en mi pueblo le llamaba cabralgar Y soy yo el que no pudo hablar Después de decir eso y hago así y deshago la esfera Vale, voy a buscar lo que puedo hacer ¿Entonces aceptáis el desafío? Hay certeza Claro, lo que tú quieras Si ganamos, obtenemos El derecho de intentar entrar en la torre O sea, el derecho a intentar solventar el puzzle Exacto Y quedarnos la torre Tenemos la fuerza suficiente para entrar a la fuerza Eso es verdad Yo no lo intentaría ¿Por qué? ¿Sabes cómo funcionan los magos? ¿Eres maga? No Los magos hacen hechizos Y normalmente hay trampas Si tú intentas tocar una trampa ¡Electricidad! También puedo enseñarte cómo se hace eso No Pero si quieres intentarlo ¿Nos puedes dar un poco de información sobre el puzzle? Tampoco es que... Hay un problema con los puzzles Somos perros Sí Los perros y los colores Un poco mal Y luego aparte es un tipo de puzzle Que hemos deducido Que nosotros no podemos realizar Por nuestra complexión física Comprendo ¿Pero cómo es? Eso solo si conseguís ganar la contienda ¿Qué hacemos? ¿Por eso me quedan los perros? ¿Tú te ves capaz de solventar el puzzle? Rota de puta de vera Pues yo sí Tú sí Yo sí Tú sí Me apunto Yo voy con una botella de ginebra Y dos cervezas No tengo ni idea Pero venga, va, sí Venga, va, somos dos Vamos allá Yo me apunto A ver el puzzle Ha sido muy cutre Ha sido catastrófico Has hasta golpeado el micro Sí, espero que no suele muy mal Habéis decidido aceptar el desafío de Tobías Así que Tobías El bueno de Tobías Os ha dado indicaciones De que siguieseis hacia adelante Cruzando otra puertecita Algo pequeña Os habéis tenido que agachar O pasar por encima Para llegar a Villa de Arriba Villa de Arriba es algo distinto No encontramos ese olor tan característico a catnip Sino que encontramos pues Unas fuentes públicas así de color rojo Que parecen sitios desde donde sacar agua Que los perritos van pasando de lo nuevo Para hacer sus cosas en el baño Podemos ver también que hay distintos boles De donde comen Las casitas son más pequeñitas Pero en vez de tener tantas cosas Para subirse encima Telas y tal Son como más anchas Más para pasear Para poder correr Es algo distinto Pero la gente no os guía hacia adelante Sino que os guía hacia el final Lo que parece una gran pradera En la que se están celebrando Las fiestas del pueblo Ves que los perros están bebiendo también cerveza Pero de boles, obviamente No pueden beber de jarras Y están también los gatos Parece que los gatos De algún modo han sido avisados De que un gran evento Está a punto de acontecer Y se han juntado en unas graderías Que no vemos en la imagen Pero si habéis visto cualquier película De estas antiguas Podéis imaginaros todas las graderías Y como en el centro está todo esto Podéis ver el típico bar Un puestecito que tiene nubes de azúcar Aptas para perros Por supuesto Y podéis ver como la gente Se ha puesto alrededor De lo que parece un escenario Y un cercado En el que podéis ver Unas extrañas criaturas Y es que efectivamente Hay cabras Podéis ver que son Cabras Pero Las cabras Miten unos Dos metros Por tres metros Incluso Bullkid Podría subirse encima Y sin problema Usarla como si fuera un caballo Y veis que las cabras Son todas blancas Y hay una cabra De color negro Con los cuernos Hacia arriba Su montura Está pintada Con cosas de fuego Y parece que está Como relinchando Un montón Y bufando a todo aquel Que la mira mal Pero están las cabras ahí Y lo que sí que podéis ver Es que hay un perro En el escenario Vestido con el típico Sombrero ancho de ala Una pluma Cualquiera diría que es un bardo Que está esperando A que la gente se siente Y tome asiento Qué locura Vale, pero la cerveza En los boles Tengo que agacharme Y beber De un bol No puedes cogerlo Y beber así Pero con cuidado Para no derramártelo Todo por encima A ver Kali es una persona Respetuosa Con las otras culturas Y se aplica eso De allá donde fueres Haz lo que vieres Pero tener que beber De un bol Del suelo Si es que ya solo por tamaño Es un poco difícil Dentro de esta plaza ¿Qué hacemos, chicos? Pues nos tendrá que explicar Tobías ¿Qué hay que preguntar? ¿Tobías? ¿Y dónde está Tobías? ¿Tobías está con nosotros? ¿Tobías le podéis ver? ¿Sabes el típico señor Que se intenta esconder? Pero se esconde tan mal Que le ves Podéis ver como sale El morro por un lado del árbol Y la colita por el otro lado Eso está espiando Pero se está espiando mal Está rollo por aquí ¿No? Sí, está en rollo por ahí Espiando mal ¿Dónde está el Tobías? Da igual Vamos a la aventura Aquí hay un cercado de cabras Y hay que montarlas ¿No? Sí Vamos a calmarnos Yo soy la primera Que le encantaría ahora mismo Saltarla cerca Y montarse en una de esas cabras Parece súper divertido Pero hay un perro Con un sombrero de copa Que no me hace gracia No me gusta Ese perro con sombrero de copa Pero no te hace gracia Es un perro con sombrero No acepto hablar con él Es carne de éxito Vamos a hablar con él Queremos a hablar con él Que le pinta de jefe Yo me quedo A un laico No me quiero acercar Seguro que tiene pulgas Yo os acompaño Os acercáis a hablar con el perro Y efectivamente Guau 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 ¿Y él lo puede entender? Claro Sí, claro Buenos días Buen señor Encima francés No solo era perro Encima francés Qué pereza Qué pereza Estás a uno más De estar despedida Bueno Estaba a uno más hace diez Así que no pasa nada Me lo puedo perro omitir ¡No! Buenos días No te cuelos de mí No te cuelos de mí No te cuelos de hacer Sí, que coincidimos en la mili No sé lo que es la mili Creo que se está confundiendo En el ejército En el ejército En el ejército Yo soy un bardo reconocido No soy en el ejército Sí, porque tú eras general Usted era general Yo era un bingundi Creo que se está confundiendo con mi tío Es el... Ah, puede ser Pero bueno Yo he servido para su tío Bueno, es que es difícil Se hace llamar M. Rajoy Entonces nunca sabemos cuál es No, nadie sabe Claro Pero yo he servido para él Entonces usted debe ser uno de los elegidos Que nos han dicho Por supuesto Y están a punto de traicionarme ¿Quién le va a traicionar a un señor? Pero nosotros somos amigos de los gatos Yo no Estoy bastante convencido De que me van a traicionar Aparte de la carta De la confabulación Porque alguien que se mea en tu cabeza Por la noche Es bastante probable Que te intente putear A lo largo del día Y que acabe traicionándome Si usted y yo nos juntáramos Y matáramos A todos los gatos Pero nosotros no queremos Matar a los gatos ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que matemos a los gatos No, hombre, no te ha dicho eso No te ha dicho eso No te ha dicho eso Te he enseñado el tan majo No te ha dicho eso ¿Ves como el perrete Levanta la pata derecha Y tú puedes notar como Hay unos hilos de la magia Que se empiezan a mover Yo no he dicho que matárais a los gatos Y ahora le podéis entender todos ¿Y este acento? ¿Qué le pasa a mi acento? ¿Todos los perros habláis así? Cuando habláis Yo soy del lejano Waterdeep Aguas profunda sin casilla nula Y veis como todo el mundo Empieza a hacer una cosa Que a ti te es muy familiar Porque empiezan a hacer en la mesa El pam, pam, pam Pam, pam, pam Y toda la gravería Empieza a hacer esa canción Que para vosotros Era una canción de esas de Está improvisando mal Pero parece que aquí Es bastante famosa Ahora va a empezar El primer desafío de los héroes Yo Eh, hola La señorita Sí, soy Kali Kali La señorita Kali Se va a enfrentar A nuestro más poderoso clérigo Kali Pero Yo Pero Pero quiero beber Claro Primero se bebe Luego se pega Vamos a pegarnos Claro Estas fiestas de pueblo son increíbles Chicos No sé por qué no me has venido antes Pues Tiremos iniciativa Ole Pero por qué ¿Por qué te pegas? No te pegas Todos, ¿no? No, solo yo 19 Antes de que empieces a pegarte Ves como vienen Tres perros Cargados Con tres barriles de cerveza Los ponen delante de ti Adelante señorita Por favor ¿Me lo puedo beber ya? Todo suyo Vale Con el puño hago así Pa Rompo el barril hacia abajo Lo cojo y Me lo estoy viniendo Me lo estoy dando todo por encima Estoy ahora mismo Pletórica Tres tiradas de resistencia Ustedes Uff Por constitución Ocho Pifia Primera pifia de la partida Uuuuuh Un uno Te atragantaste ahí, ¿eh? Y dieciocho Lo que podéis ver es como El primer barril efectivamente Lo rompe y ha sido maravilloso Te lo has bebido Sin respirar El segundo barril Ha costado un poco más El tercero ya Ha sido un completo desastre Has intentado romperlo con el puño Pero Pasa una cosa cuando bebes Que es que das un poco de heces Así que Lo has roto con el puño Sí Pero tu puño ha quedado Bastante Malherido ¿En serio? Sí Y el barril no es solo eso Sino que ha ido directo Hacia el compañero que tengas al lado Así que Garra ¿Ves como un barril viene directo Hacia ti? ¿Qué haces? Yo estaba en plan Vamos Cali Mierda Y yo me Lo voy a esquivar Catorce Puedes esquivarlo Pero Cali tiene mucha fuerza Así que recibes Tres puntos de daño Cali, tía Perdona, lo siento Me está subiendo muy rápido, ¿eh? Como no ganes Nos quedamos sin la cita de luego, ¿eh? Saco un triángulo de mi bolsillo Luego, plin Tú puedes, chica Y le lanzo una inspiración bardica Así que te estás enfrentando tú Una bárbara gigante A un corgi adorable Y precioso Que te mira así Uy, uy ¿Y qué? ¿Tengo que pegarle? Te está poniendo ojitos Tú misma Uy Me giro a mis compañeros Es un perrito ¡Pártale la cabeza! No, córtasela A ver Estoy borracha No sé qué pretenden Intentando que me pegue Contra un corgi monísimo Es que Es imposible No le voy a pegar Mira su carita De verdad Acarícialo Dale unos mimos Igual lo vences con cariño Vale, lo acaricio ¿Dónde? En la cabeza El dedos de la orejita Que te huele a la mano Primero Primero que te huele a la mano ¿Me la huele? Y le voy a acariciar en la oreja Lo voy a hacer Persuasión Con un más dos Si bien, Cali cuando menos se lo espera Puñetazo Quince Más dos Diecisiete ¿Ves que el perro Empieza a ser así Hasta que se tumba en el sol Y te enseña la barriguita? ¡Ahora! Pedorretas Destripado Pedorretas en la barriga Meto cuchillo Saco tripa No, no, pedorretas Le haces tantas pedorretas Está tan a gustito Que ves como el perrito Empieza a sonreír muchísimo En la cola Se mueve de un ladito al otro Hasta que No sabes de dónde Pero hace así Y saca una bandera blanca Que empieza a ondear ¡Ay! ¡Me encanta! ¿Veis? He ganado con amor La señorita Cali Ha ganado en la primera contienda Así que vamos a pasar a la segunda ¿Me la puedo llevar? No puedes dejarte con el perrito Le doy una tarjeta con mi número De dirección Al perro Al perro Bueno, el perro se la guarda Como bien puede De donde ha sacado la banderita A ver, yo tengo un defecto como máster Y esto también podría ser un buen consejo A veces mejor que una buena pelea Es seguirle el rollo a tus jugadores Y cuando hacen algo cuqui Premiarles Para la segunda prueba Tenéis que ganaros al pueblo Así que ¿Quién de vosotros Quiere ganarse la confianza del pueblo? Yo, yo Quizá deberíamos unir fuerzas Por mucho que lo odie Estoy dispuesto a pasar por ello A cambio de ganar Estoy viendo aquí una alianza Como la que tienen nuestros pueblos Con la condición de que no me toque No, no No te me acerques Me vas a pegar las pulgas No quiero He tenido una idea Podéis cantar una canción Para explicar Cómo nuestros dos pueblos Se unirán Igual que vosotros Podéis representar el amor No va a salir bien No va a salir bien Yo no quiero cantar con garra No va a salir bien Me va a vacilar Yo no quiero Dudo muchísimo Muchísimo Que me siga el rollo Si me sigue el rollo Yo ya Me tiro al suelo Y hago la croqueta Esto no tiene ningún sentido Ya bastante raro es Estar roleando con Gabriel Rufián Ojalá y sí Que tampoco sé que voy a cantar A ver que me sale Y uno puede cantar Y otro bailar también Es una posibilidad A ver Nos ponemos aquí No, yo le puedo hacer Los coros y voy a cantar ¿Cómo vos te tocas quejas? ¿Tú sabes tocar algún instrumento? Sí, esto Por favor Te has empezado Yo hago un verso Improvisado Y luego tú haces otro Con prestigitación Saco mis maracas también Empiezo a hacer como Banda sonora de fondo Pues empezaría así ¿No? Medio bailando Y diría Ellos huelen mal Y se lamen Los testículos Durante el día Son una mierda Pero bueno Tururú Tururú Turururú Los gatos son odiosos Es fatal Y nadie puede confiar En vosotros nunca más Aún así En ellos se puede confiar Porque son los mejores amigos del hombre Aunque sean un poco estúpidos A veces se les quiere un poquito Estáis aquí pero sobráis Por la noche no sé qué hacéis Pero no mola un pelo Os pensáis que todo es vuestro Tienes que decir algo bueno sobre los gatos Pero Sois elegantes limpios Y coméis Poco Los gatos y gatos pueden ser amigos Por un rato A veces Pero pueden A partir de las 3 de la mañana Y veis como efectivamente los perros, los gatos y el bueno de Tobías Han caído rendidos ante esa magnífica canción Con mucho ritmo propio Bueno lo han intentado No soy Gordon Ramsay de los talent shows Pero no podía decirles que no Se han esforzado mucho Han coordinado las manos al chocar Y al menos han intentado tener un poco de ritmo Mi vida se ha convertido En una simulación De acuerdo Esto ha sido muy random Me encanta Esto va a ser inolvidable para mí Un antes y un después Tengo que decirlo Antes y después Ha habido un momento mágico Y no lo esperaba No lo esperaba que me siguiera Que me diera a pie No, no He notado un brillo en sus ojos Van a cambiar cosas Así que Montaigne se pone en medio del escenario Mira a los demás perros Asienten Mira a los gatos Asienten también Tenemos a los nuevos elegidos Así que ahora Vamos a la torre Y la vais a intentar poder abrir Él no hace pruebas Mi trabajo aquí ha concluido Él es el paladín Él es el del puzzle Hemos ganado Es el que tiene que resolver ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Uh! ¡Seguido el micro! ¡Muy bien! Lo hemos conseguido El paladín Es el que tiene que resolver el puzzle Ah, o sea La prueba final La más chula Se la lleva él No me parece mal Te lo mereces ¿Me podéis ayudar? Lo necesitaré Entonces seguidme Así en la torre No lo has hecho mal Y veis como Tanto Tú tampoco Caramba Recorcho listo Los perretes y los gatetes Os empiezan a guiar Como si realmente Fueron vuestro séquito Hasta lo que parece una torre Que si fuéramos la cámara Nos recordaría en cierta modo A la que hemos visto inicialmente Aunque está en bastante mal estado ¿Vale? Lo que sí que podéis ver Es que la torre No es de tamaño de perro Ni tamaño de gato Es tamaño humano Quizás hace Unos 100 150 metros de alto Es una torre muy muy alta O al menos solía serlo Lo que sí que podéis ver Es que tiene La típica puerta Antes seguramente Tenía grabados en dorado Grabados en blanco Pareía una torre De un mago Pero sin embargo Como dirían en algunas películas El camino está sellado Así que Lo único que podéis ver Es que hay como una especie De redondita Que efectivamente Un perro no llegaría Porque está a un metro y medio Dos metros Con lo cual eso es imposible Así que Hay lo siguiente En la puerta Vale Lo que os encontráis Es un pequeño grabado En una pieza redonda Sí, creo que El puzzle es un baile Tengo que bailar Es necesario Sí A ver, encantado Vale, a ver Acariciado Voy a intentarlo En un orden Y si no Será en el otro Oye Yo te pongo a la base No hace falta No hace falta realmente No es necesario Dale a la ra Con eso te hago una inspiración más rica Vale Considerate inspirado Primero hago así Se ilumina la figurita Luego hago así 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 Y luego hago así El puzzle se empieza a iluminar Pero parece que No acaba de funcionar del todo Monten a vuestro lado osmiga Esto parece una falta de coordinación Vale Creo que tenéis Que demostrar el amor Entre los dos pueblos Vamos a hacer el baile todos Primero se empieza así Seguidme Es increíble Vale Esto Ahora Esto Creo que nos están vacilando chicos Yo creo que nos están vacilando Y podrían abrirnos la puerta perfectamente Yo creo que también Esto A mí con mi coordinación Me puedo dar un ictus Esto Ahora Esto Ahora Esto Vale Y ahora Esto Y cuando finalmente Conseguís coordinaros Más o menos Algunos con más gracia Que otros Podéis ver como Casi como si fuera una Feria Empieza a dar Tururut 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 Empieza a sonar la La ruedecita Me pongo a bailar al ritmo Y veis como Se hunde Da varias vueltas Y cuando va dando las vueltas La puerta La puerta Empieza a dar vueltas También Hasta que se resulte De tal manera Másicamente Que ya No hay puerta Y podéis entrar Dentro de la torre Que baile yo Comprensible Porque es como mi prueba Y tal Pero el hecho Pero el hecho de que Tengan que bailar El resto No os engañéis Y más después De haber ya dirigido Yo una partida Hace relativamente poco Sé Que realmente No era necesario O sea La master Ha dicho Voy a hacerlo Porque quiero Quiero vivir este momento Quiero hacer a mis jugadores Bailar Pero no hacía falta Que bailasen todos O sea Yo sé que la historia original Solo hacía falta Que bailase El que sacó La carta de paladín O el elegido O el último Que no hizo prueba Nos ha hecho bailar A todos Por vacilar O sea Por tomarlos un poco el pelo Solucionado Chicos La estropeamos Hombre Yo creo que es lo Es lo mínimo Lo mínimo Porque que nos va a pagar Un gato o un perro No a ver Técnicamente El que ganaba Se quedaba la torre Pero yo no me fío No Una mansión No la torre Y la mansión Está dentro de la torre Miro Miro a los perros Y a los gatos A ver que están haciendo Diciendo Están flipando Porque ellos llevan Quizás 50 años Intentando resolver el puzzle Lo que pasa es que Claro Para ellos El hecho de poder Toblar las patitas así Hombre Es que el mago Era un hijo de puta Ponerles un cuadrado No lo puedo hacer ni yo Como para poder hacerlo un gato Tienes que romper los brazos De hecho Para poder hacerlo Claro Y la violencia animal No la queremos ¿Qué hacemos? ¿Entramos? No es nuestra Es nuestra Pues para adentro Para adentro ¿Veis que los perros Y los gatos No entran a la torre? Porque los que os habéis Ganado el derecho a entrar Sois vosotros Así que Entráis a la torre Y casi parece Que entréis en otra época Y otro lugar Porque lo que podéis ver Primero es que Es como si entraseis En un ascensor Se cierra las puertas Detrás de vosotros No se pone musiquita Pero si que escucháis Un motor Que sube hacia arriba Hasta que finalmente El ascensor hace Y cuando se abren Las puertas Podéis ver Un gran vestíbulo Estáis dentro De una O sea Arriba del todo De unas escaleras Las típicas escaleras De un palacio Que bajan hacia los lados Y luego hacia adentro Estáis ahí Y veis que este sitio Parece de otra época Porque entra por vidrieras Entra el sol Va rayos Rayos Por todos los lados Las vidrieras Efectivamente Hay algunos perros Hay algunos gatos Pero lo que sí que podéis ver Representados Son muchos magos No os suenan Absolutamente de nada Pero son magos Que todos parecen vestir La misma túnica Todos van con una túnica De color azul Y de color gris Pero como son vidrieras Tampoco lográis distinguir Del todo El traje O lo que están llevando Sí que podéis ver Que alrededor Hay como mesitas Hay como ¿Sabéis esa escena de Anastasia En la que había fantasmas? Sí Etcétera Casi parece como Si antiguamente Aquí hubiera habido gente Pero esa gente ya no está Pero sin duda Lo que más destaca En esa sala Es el centro En el centro Hay una especie de vidriera Que representa Un uso único Y justo En el centro Detrás Hay el típico Cachorrito Que parecería Al gato con botas Ojos grandes Lengua salida Hacia un lado Cada ojo mirando Hacia un lado Orejas largas Sentado Típico cachorrito Cosmira Sonríe Menea la cola De un lado al otro Y podéis ver Que en su boca Hay un pergamino ¿Puedo hacer una tirada De conocimiento arcano? Claro Vale Para ver si hay algo raro En el perro Sí 11 más 5 16 Efectivamente Ese perro No es lo que parece Vale Yo puedo sacar Mi espada Claro Por supuesto Ese perro No es lo que parece No, no, no Es un perro ¿Qué esperabas? Ya, pero creo que igual Ni siquiera es un perro Pues a mí me parece Que es súper simpático Pues adelante Salúdalo Acarícialo Acarícialo Corre Yo como líder natural Te pido por favor Que veamos un poco Que veamos el qué No vayas No vayas ¿Por qué? Porque no os lo parece Pinta regular ¿Y qué hacemos? ¿Miramos desde lejos? Igual tenemos que cortar Líder natural Que repite lo que yo he dicho Pero acarícialo Acarícialo Pues me voy corriendo al perro Cuando te acercas al perro Puedes ver que detrás de él Sí que hay una cosa curiosa Y es que hay un estandarte Con un símbolo Que destaca bastante Ves que es un octágono Y que a su alrededor Hay pintados como círculos mágicos El perrete no hace nada Simplemente te mira muy fijamente Y ves que los ojos Le van variando De un lado al otro Vale El perro está raro Chicos Está raro Algo le pasa en los ojos ¿Vizco? Sí pero raro Pero ¿Vizco de la edad? Que ya tiene No Vizco Vizco que parece ¿Drogado? Sí ¿Drogado? Sí ¿Hay algún palo? ¿Tengo yo un palo? Podrías conseguir un palo Tú podrías tirarle la pelota Creo la pelota Y se la tiro otra vez Pero esta vez intento darle Estoy harto Es una ilusión No le va a hacer daño Así que Pero quiero ver su reacción A mi lado de 20 tú Venga Vale ¡Un 20! ¡Un 20! ¡Un 20! ¡Un 20! Bueno Parece que por primera vez En todo lo que lleváis de viaje Gul quizá ha conseguido conjurar una pelota Es una pelota magnífica ¿Veis como la coge? Emocionado Mira y casi como si fuera un partido de béisbol Va a lanzar La lanza La pelota da vueltas Tiene un efecto de fuego Chulísimo De película Y le da al perro en toda la cara ¡Pum! El perro se recompone Y de repente sus ojos ya no están bizcos Mira fijamente Y ves como a su alrededor empiezan a crecer llamas Tráeme la pelota guapo Y más llamas Tráeme la pelota El perro empieza a crecer de tamaño La pelota no quiere nada más El pergamino se funde ¡Hostia el pergamino! ¡Que había un pergamino! ¡Es que... ¿Por qué no lo habéis cogido? ¡Porque no he intentado! ¡Porque no lo habéis cogido! ¡Ya has tirado una pelota a la cabeza! Llevas todo el rato haciéndolo mal Y ahora tenías que hacerlo bien ¡Pero era una ilusión! ¡No debería haberle golpeado! ¿Habéis oído el concepto de perro patada? Os quiero hablar del concepto perro patada Perro patada se denomina a ese tamaño de perro En el cual tiene la envergadura perfecta para meter el pie ¿Sabéis a lo que me refiero? Pues eso lo tendríamos que haber hecho hace mucho rato Por la ventana Pero no Wilkith tenía que tirarle una pelota psíquica Y esa mole Puto Wilkith Yo puedo luchar contra él Sí Sí, sí, yo lucho contra él Y es que efectivamente delante de vosotros Hay un elemental de fuego Hostia, el puto estandarte este Me cago en... Al crecer tanto se ha quemado el estandarte Se ha quemado el estandarte Se ha quemado el estandarte Así que chicos Tira tu iniciativa Buena ¿Veinte? Buena Veinte de iniciativa ¿Tú, Ania? Dieciocho más tres, veintiuno Yo catorce más dos, dieciséis Nueve más dos, once Lo primero que empezáis a notar Es ese calor abrasador que hay en la sala De hecho, todas esas fuentes que había alrededor Podéis ver como empiezan a echar un poco de agua hacia arriba Wilkith Vale El agua se está evaporando Pero todavía hay agua Vale Tengo un truco que moldea el agua Elijo una zona de agua situada dentro del alcance Que pueda haber y quepa dentro de un cubo de cinco pies de lado Y la puedo manipular de una de las formas siguientes Muevo o cambio como fluye el agua de forma instantánea Hasta cinco pies en la dirección que prefiera Le puedo echar agua encima al elemental Que es de fuego Este movimiento no tiene la fuerza suficiente como para infligir daño Pero es un elemental Igual esta regla cambia un poco No lo sé Puedo modificar el color o la opacidad del agua Puedo modificar el estado del agua Y si lanzo el conjuro varias veces Soy capaz de mantener hasta dos de sus efectos no instantáneos activos a la vez Lo que hago es Me vengo a coger agua Manipulando el agua Vale Cojo el agua Y ya está No puedo hacer nada más Hasta mi siguiente turno ¿No? ¿O sí? Hasta ha sacado un 20 Pues se la lanzo Se la lanzo Pero manipulándola O sea La manipulo como para que vaya un poquito más lejos ¿Sabes? Vale Manipulas el agua Manipulo el agua Pero Se llama así de hecho No, moldear el agua Moldeo el agua Moldeo el agua La lanzas contra el elemental Ajá Efectivamente La apagas Pero es un elemental de fuego Así que Le tiras agua encima Sale vapor Mira muy mal Y se muerda siempre Más agua chicos Más agua Y le atacáis en el momento en el que está apagado Lo de moldear el agua Tiene Tiene eso aquel O sea Porque es un truco que En mi vida había visto Y de repente hay fuego Y hay agua Es como cuando llegas a un boss De una mazmorra del Zelda De los cenitales además De los de Game Boy Y dices Ah Que hay justo esta cosa Para utilizar con el objeto Que me acaban de dar en la mazmorra Pues ha sido exactamente lo mismo Veo que hay unos tanques de agua Veo que tengo moldear agua Uno más uno Lo que pasa es que no es que sea muy útil Porque es un truco Que necesitas tocar el agua Para luego moldearla Entonces Tiene sus limitaciones Garra Te toca a ti Estoy así Mirando el El lamentable espectáculo Buen turno Asiento En plan de Ok Ahora vamos Los que sí que hacemos algo Lo que voy a hacer de momento Es que Yo estoy así pensando Cojo mis espadas ¿Vale? Y me pongo como A jugar un poco con ellas Mientras Pienso un poco Chicos ¿Qué hago? ¿Le doy de hostias? ¿O le hago cosas mentales? Yo recuerdo Que cuando era pequeña Esto te lo cuento muy rápido Porque es claro Yo recuerdo que cuando era pequeña A veces cuando se nos prendía Fuego Alguna cosa En el campo Mi madre lo pagaba Tirándole cosas encima O a veces como Poniéndole una olla encima O un paño O lo que sea ¿Y si lo metes en tu burbuja? No sé yo si funciona así Mi burbuja Pero lo puedo intentar Pero no sé yo chica Si funciona así mi burbuja Mi burbuja es de sonido Esta cosa no es un sonido Esta cosa es fuego Esto quema Si puedo añadir algo Eso es porque No puede haber combustión Si no hay oxígeno Claro Y la burbuja no hay oxígeno ¿No? Pero Cerebrito Ahora mismo tenemos un bicho de fuego gigante Pero que si en la burbuja En la burbuja hay oxígeno Igual No porque si la hace muy pequeña Muy pequeña No porque él estuvo en la burbuja Y respiraba igual Cuando él está diciendo todo esto de Mi 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 Como un nerd Yo le paro y le digo Así suena Así suena Así suena Así suena Que si cerebrito Que no es el momento Y con mis espadas Digo A tomar por culo Y me lanzo a pegar a este señor Tira Acción y acción bonus Porque no puedo usar la bonus Hago así Me pongo aquí delante Hace calor Pero no pasa nada A pegar 23 La primera la fallo Pero la segunda La segunda da La segunda pega Tírame el daño Vale 8 11 de daño De amor Normalmente multiplicaríamos el daño Porque es un 20 Pero los elementales Como bien debería saber Gull Kid Tienen resistencia A los golpes Con lo cual Anulamos uno con el otro Y pasa otra cosa Cuando tus espadas Tocan el elemental Notas cierto calorcito Por la mano Así que Tírame un dado de 6 Sabía que esto era una mala idea Sabía que esto era una mala idea No lo suelto aún así Con todos mis huevos No la suelto Me estoy quemando Pero digo No, no, no 6 6 de daño Sí Efectivamente Ves como ahora tienes las manitas En llamas Me estoy quemando las manos Ves como me echo un poco para atrás Digo Me arrepiento De mis actos Chicos No le peguéis Tripas Kali Tened cuidado Kali ha visto esto Ha visto el panorama Y ahora mismo está un poco En plan rollo ¿Qué hago? Tú sí que estabas más cerca Sí que te has dado cuenta de una cosa Cuando el Gull Kid Le ha echado agua Las llamas que ha sacado después No son tan potentes Como las llamas que tenía al principio Está un poco más apagadito que antes Me giro Mira a Gull Kid Y le digo Tienes que volver a hacer eso Lo del agua Pero si no ha servido de nada Sí que ha servido Sí que ha servido Yo estoy muy cerca de él Y antes Arría muchísimo Y ahora No arde tanto Además es que yo Poco puedo hacer contra él ¿Le puedo tirar de mi jabalina? Sí Vale pues Después de avisar a Gull Kid De mi maravilloso descubrimiento Entro en furia Y decido Tirar de mi jabalina Para no Tener que acercarme del todo Y no quemarme como guerra Magnífico Bien Otra pizia Uff Bueno Tenéis que entender Que Kali Ahora mismo es joven Inexperta No tiene mucho recorrido En la escuela de la vida Pero Ella entrenará Se fortalecerá Luchará Y estoy segura de que en el futuro Sacará críticos de la hostia El día no ha sido hoy Pero algún día será ¿Tiras la jabalina? Sí Pero es un elemental de fuego Así que Sí, has tirado una jabalina preciosa Que lo primero que ves Es como impacta Pero empieza a fundirse La madera se cae Y ahora tiene unos pinchitos en el brazo Preciosos Bueno pues lo he vestido Está guapísimo Que vaya bien Me voy Tripas Yo salgo mi espadón Porque soy un maestro de armas Pero primero Deberías acercarte Yo me acerco De hecho mira A la bata esta Que me cae mal La parto 12 más 1 13 Impacta Tira el daño Dos 6 es Dos 6 es 26 de daño Flipa Y es que Es verdad que tiene resistencia al fuego A tope Así que No sabéis cómo Porque no os lo ha explicado Pero Tripas Había peleado contra elementales Quizás alguna vez Por supuesto Porque consigue Que su daño Impacte plenamente Contra ese elemental Quizás porque Gurkid Te ayudaba un poco Vale Pero podéis ver como Tu espada Rasga por primera vez la piedra Podéis ver como Corta en el pecho No sale sangre Porque es un elemental Y como esa parte del pecho Que tú le has quemado No vuelve a dar fuego Podéis ver quizás Que es la primera vez Que ha sido efectivo Uno de sus ataques Pero ha sido un gran ataque Sin duda Un golpe pequeño Muchas gracias Pero pasa una cosa Ahora le toca al elemental Así que El elemental Tiene una cosa graciosa Que es que Cuando se mueve A su paso Las cosas quedan Y el elemental Va a hacer una cosa Que se le da muy bien Y es que Mano derecha Mano izquierda Un golpe a cada uno Cuando veo que nos va a golpear Y veo que a él Le va a golpear de una Digo Ni de coña Será perro Pero no me cae mal Y chasqueo los dedos Será perro Pero es mi perro Es mi perro Y tiene que volver a tirar Porque he utilizado Pudas plateadas Que lo puedo utilizar Como reacción ¿Impacta el suyo? No Vale Lo que vemos es como El elemental iba a dar El primer golpe Pero Garra ha sido muy rápido Así que consigue Apartar a tripas Hacia un lado Y no impacta No olvidaré eso Nunca Garra Es el empujo Exacto Pero No cuidado Y te aparto Pero eso sí Cuando le has apartado Él sí que te ha dado a ti Recibiendo Ocho puntos de daño Estoy tan blandito Veis como Como estoy Ahora muy dolida Y me estoy aguantando un brazo Estoy como Uff Madre mía Ni la madre de este Me dio tan fuerte Y Pasa una cosa más Ay no Es que El elemental quemó Así que Voy a dejar que lo tires tú Tírame un dado de cuatro Yo soy la gilera Así que yo me tengo que curar A mí misma ahora Dos Pues quítate dos más de daño Tú que estás cerca Lo estás viendo Como el fuego Empieza a extenderse Yo como Como bardo Estoy prendida a fuego Y digo This girl is on fire Ayuda por favor No otra vez no Otra vez no Por favor A ver Sería digno Porque al menos He salvado un poquito A tripas De que le reventarán Del puto cráneo Pero No me quiero morir Otra vez Además Garros me encanta Garros es genial Me gusta mucho Yo aprovecho mi turno Antes de nada Para comentar una cosa Es piedra Puedo reventar la piedra Pero si reviento la piedra Os tenéis que alejar Porque os puedo hacer Mucho daño a vosotros también Y creo que no es el momento Porque la que más cerca está Es precisamente Ahora mismo La que está en llamas Así que voy a intentar De nuevo Echarle un jarro de agua Para ver Si un poquito El agua Baja Lo que estoy viendo Que dentro de Bueno Mis estudios de mago Que son muy grandes Muy extensos Y bueno Muy interesantes No me acuerdo a veces De todas las cosas Porque como vuelvo a decir Son muy extensos Puedo mantener el agua En un estado Entonces Voy a intentar Mantener el agua En líquido Mientras se la tiro Y que por mucho Que el fuego La haga evaporarse La voy a comprimir ahí Para que se mantenga líquida Tírame un de 20 Un de 20 Vamos allá Es un 2 Me ha dado un 2 Soy el puto elegido Bueno A ver Lo hizo Lo hizo una pitonisa gata Tampoco es que vayamos A hacerle mucho caso Yo estoy a tope con las gatas ¿Pero tienes tu carta? Un 2 ¿Dónde tengo mi carta? Puedes notar Como en tu bolsillo La carta se empieza a iluminar Pero esta señora Nos ha regalado las cartas Además Es el momento ahora De ponerse Pongo un plan gambito Y le tiro la carta Le tiras la carta Le tiro la Si está brillando Es porque tiene magia Soy un mago Lo sé A ver qué pasa Porque ganas tus muertos Dos acciones que tengo De repente Un 11 La carta va volando Hacia allí La he tirado muy bien No demasiado A ver Se ha visto guay en cámara Yo creo Puedes ver como ¿Qué quieres? Yo te di una Sí, la inspiración bárdica Pero que me da un dado De 4 eso De 6 De 6 Puedes sumarle Y si sale bien Pues puede salir No, es suma de inteligente No Ojalá lo de antes También tenía que sumarle inteligente Sí Pues entonces A ver Lo de antes era un 2 Más 5, 7 Vale Y ahora es un 2 O un 11 más 5 Sí, un 11 más 5 16 Cambia la cosa Cambia la cosa Vale Pues no Dime tú ¿Qué pasa? Le tiras la carta La carta se pega en el elemental La carta empieza a brillar Y de repente el paladín ya no es el paladín Estás tú dibujado en ella ¿Estás tú dibujado en el...? En la carta Así que dime ¿Qué cambia? Chicos, hay que matar a Gullkid Pero, 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 pero Espérate Están vinculados Mira eso Mira eso Mira eso Y hago así Por si acaso el elemental me sigue Puede ser Yo también lo hago Gullkid ¿Qué no crees que hay momentos mejores para bailar la puta Macarena? La música de... La música de... La música de pacemaker de fondo, ¿sabes? Do you wanna do you wanna... Estoy en llamas, por favor. No baila el elemental, ¿no? No sabéis cómo ha pasado, pero el elemental empieza a evitar algunos movimientos. Pues caga, sí. ¡Estoy vinculado! Te tienes que suicidar. Me meto en el agua. ¿Puedo meterme en el agua? Pues me meto, pero me agazapo rollo deprimido en la bañera, ¿sabes? Posición fetal. El elemental hace lo mismo, pero para el otro lado. Ah, entonces, ¿pero se meten en el agua? Sí. O sea, ¿va el agua y se mete en el agua? Sí. Pues bien, metemos... Pues me empiezo a revolcar rollo croqueta en el agua, pero croquetísima. Ahora, ya no tiene llamitas. Le metemos un espadón. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Podemos hacer un ataque conjunto? Claro. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Vamos, chicos! ¿Qué podemos hacer? Tipas, tal y como lo habíamos ensayado. Venga. Yo corro, salto en el aire, tú saltas encima de mí, pones tus piernas encima de mis hombros, saltas por encima de mí en el aire, das la voltereta, caes encima de él, le clavas la espada en la cabeza mientras yo se la clavo por el culo. Yo solamente, en mi turno, me voy a poner la mano donde más me duele y voy a usar un curar heridas. Curar heridas sobre mí misma, que sería uno más seis, pero ya es algo, me curo siete, estoy a diez de vida ahora mismo. Vale. No, estoy en llamas, es verdad. Nadie ha apagado. No, espérate, uno es mi turno, uno me ha acabado. Me arrastro como buenamente puedo y digo, Wilkith, me gusta tu idea, plosh, y me meto en el agua en plan... Las llamas se apagan. Me siento en el agüita, en plan de, oh, qué pesquita, qué bien. Tripa, solo faltas tú, lúcete, amigo. Inspiración bardica para él, en plan, recuerda esos versos perversos. Vamos. Desde donde yo estoy. Seguimos con los pers... Me pongo a rapear. Yo, si mi compañero quiere, yo quiero que hagamos un ataque conjunto. A tope, tío. Pues uso atletismo, que es un lado de 20 más atletismo, ¿no? Sí. Vale. Exacto. 17 más... 6. Le impulsas magníficamente. Tripas. El elemental está en el agua completamente revolcado. Tu compañero te ha hecho de palanca para que saltes y des un ataque desde el aire. ¿Qué vas a hacer? Yo salto, saco la espada y ya empiezo. Bueno, le ataco. Pero es algo más espectacular, tío. Da volteretas en el aire, no sé, sabes, una pose. Llamo a... Sí, doy una vuelta, me tomo una jarra de cerveza. Y le clavo la espada a este cabrón. Le vas a impactar porque... Bueno, puede ser un crítico. Magnífico, pues le impactas. Tírame el daño. Siete. Siete. Siete más. El uno lo puede volver a tirar, ¿verdad? Cuatro. Sí. No puede ser. Otro uno. Otro uno. Dime cómo acabas con el bicho. Ahora sí. Puedes apartarlo si quieres. Le clavo la espada aquí. Aquí. Y saco el tejón. Pero de bicho. Que lo guarda en un sitio muy determinado. Y ya está, ahí lo matamos. ¿Y qué hace el tejón? Lo muerde. El tejón le muerde, tío. Se va con él al agua. Hacer cosas. O sea, ese ataque de tripas es pura build de fuerza. Pura build de fuerza en Dark Souls. Estoy orgulloso de mí, chico. Se me salen las lágrimas. Eso es una referencia a tus series de Dark Souls. ¡Noooo! Cuando le clavas la espada, veis como el elemental se empieza a agrietar. Cada vez más, cada vez más. Hasta que finalmente brilla durante un solo segundo de rojo y explota, no en mil pedazos, pero explota de una manera que cae al agua gracias a que está en el agua, si no os habría hecho daño. Y el elemental deja de ser. Así que ahora estáis de nuevo, solos en la sala. Ah, pero... Si os giráis, podéis ver una figura familiar. Y es que arriba de las escaleras ha vuelto a aparecer vuestro amigo Tobías. ¡Tobías! Hola, amigo, amigo. Yo no salgo del agua, yo estoy aquí. ¡Tobías! ¿Qué tal, amigo? Hemos hecho cosas aquí. He visto que habéis superado todas las pruebas. Sí, ¿eh? Merecéis entonces, como buenos aventureros, una recompensa. Pero una cosa, ¿tú sabías que aquí había esto? Puede ser. ¿Puedes explicar por qué había un perro que se ha transformado en un elemental de fuego? Bueno, eso es cosa de mi maestro. A mí no me pires. ¿Y tu maestro dónde está? Esa es una pregunta para otra aventura. Lo que nos des tiene que valer mucho la pena. Claro que sí. Porque una amiga nuestra, amiga nuestra, está a punto de morir. Vea, ¿ya véis? ¿Te llamaba amiga, amiga? A tope con eso, tío. A tope, tío. Bro. Todo buen grupo de aventureros merece una mansión. Así que... Veis como Tobías mueve un poco una patita y aparece un pergamino en su boca. Coge el pergamino, como buenamente puede, siendo un perro, y os lo tienda. Coge el pergamino y lo abro. ¿Veis que el pergamino, aunque dadas tus habilidades, te apuesta un poquito, contiene el hechizo de Mor de Kainel en el que te permite invocar la mansión de Mor de Kainel. ¡Ojo! Es una mansión a cuestas. Efectivamente. Chicos, pues ha merecido la pena. Yo pensaba que no se iba a tomar el pelo. Tengo una cuestión. Esto es un hechizo. Sí. Sí. Yo no puedo hacerlo. Con los pergaminos, sí. Con los pergaminos, sí. Toma, mira. A partir de ahora puedo invocar la mansión. Sí, es más, hazlo aquí. Y que reviste la torre. ¿Explotaría la torre si la haces aquí? Pues invoco la mansión, claro, por supuestísimo. Vamos a ver qué es lo que hemos ganado, ¿no? A ver qué tal él está. Lees el pergamino y en el momento en que lees el pergamino se forma un portal de color azul. Poco a poco, ese color azul se va volviendo una imagen. Y la imagen podéis ver la mansión soñada para todos. Tiene lugares donde rascarse. Tiene bosques para hacer la siesta y que alguien se sienta un alfa, una gran biblioteca llena de libros. Y por supuesto, puedes ver cómo al fondo se puede distinguir un sitio en el que seguramente guarden barriles de cerveza. Esto es una puta locura. Está guay, pero habría estado mejor si hubiese aparecido la casa aquí y hubiésemos reventado la torre. Imagínatelo. Esta hubiera estado mejor expropiado. También. Pero bueno, mira. Bueno, pues vamos a disfrutar. ¿Seguro que nos queremos meter ahí? Sí, ¿por qué no? En peores sitios nos hemos metido. ¿Este portal va a estar aquí para siempre? Yo sobre todo. No, es un pergamino, va a desaparecer. Si nos metemos no vamos a poder salir. Yo he llamado a mis colegas y a mi madre. A ver, eso suena bien, ¿no? Pero sabes, ¿no? El hecho de poder entrar y salir estaría... Yo ya me metí dentro. para el grupo del futuro. Eso es verdad. Estamos dentro bebiendo cerveza. Ya estoy en la piscina. Tú y yo teníamos una cita, además. Vente para adentro. Vamos. Bueno, si nos quedamos aquí atrapados tampoco es tan malo, ¿no? No, ¿por qué no? Adiós, Chucho. Nos vamos. ¿Os metéis dentro del portal? Y efectivamente el pergamino ya ha quedado inutilizable. Así que podréis disfrutar seguramente de unas birras, la preparación de una buena aventura, un cambio de vestuario y quién sabe qué más. Pero nuestra cámara no va a terminar con vosotros. Y es que hay un lugar más interesante al que podemos ir. Y es que vamos a subir en el ascensor otra vez hacia arriba de la torre. Y es que arriba hay una figura que esta vez sí que conseguiremos ver de cara. Vemos un hombre con naz figura aguileña, una barba larga, una calva. El símbolo que porta en su túnica es el mismo que había en el estandarte. Mira de nuevo esos asientos que poco a poco ha ido reconstruyendo y pronuncia los nombres de esas personas uno a uno. Ocho personas que en su día fueron el círculo de los ocho. porque si conociéramos un poco a esta persona veríamos como de repente Tobias se para delante de él hace una pequeña inclinación y dice Maestro Mordekainen. Mordekainen le devuelve esa inclinación. Mira los papeles en los que hay unos dibujos que más o menos se asemejan a vosotros y dice Bekna va a pagar caro eso que ha hecho a nuestros compañeros. La muerte del círculo de los ocho no se puede permitir pero ahora al menos tenemos cuatro personas que pueden intentar ayudar a reconstruirla. Y veremos como Mordekainen tiene una pequeña bola de cristal en la que se ve una mansión una mansión en la que seguramente vosotros estéis de fiesta pero él está observando aquellos que quizás en su futuro puedan salvar lo que quede del círculo de los ocho. Y aquí terminamos nuestra aventura de hoy. ¡Olé! Realmente gran hermano. Eres muy jefa tía. Me lo he pasado muy bien y espero que la ruleta me trate tan bien en el futuro como en esta ocasión. Realmente me gustaría poder jugar con más masters mujeres. Ha sido la primera vez que una mujer me hace de master. me gustaría tener esta experiencia tan agradable en más ocasiones. Ha sido una partida súper adorable llena de personajes súper adorables. La batalla ha sido muy entretenida la resolución ha sido muy chula. Me ha encantado me lo he pasado súper bien y he estado muy cómoda la verdad. Pues nada chicos ha sido un placer estar aquí y ya que me han dado permiso sí que me gustaría comentar que existen directoras de juego aunque algunos se empeñen en decir que no o los canales famosos sean aquellos normalmente en los que dirigen un hombre. Que sepáis que existimos que somos muchas y conozco algunas realmente buenas y sobre todo si queréis empezar y no lo habéis hecho animaros no estáis solas. Pues nada chicos espero que hayáis disfrutado que os hayan gustado los perritos porque a quien no le gusta un buen cachorro y si hay suerte nos vemos nos vemos a la próxima. Laura estoy súper contenta de haber podido formar parte de esta aventura y de todas las anteriores este final así como abierto en el que de repente descubrimos que hay una historia algo lineal me ha dejado la cabeza voladísima y estoy muy impaciente de saber cómo termina todo pero bueno ahora mismo me centro en la aventura de hoy que ha sido espectacular y real estoy muy agradecida. Oye pues ha sido una partida muy bonita la verdad me ha gustado mucho llevar por segunda vez a ULKIT me he sentido mucho más cómodo y lo he entendido mucho mejor esta segunda vez que realmente es la primera como ya hemos mencionado y el hecho de que en la mesa haya estado una persona como Gabriel Rufián creo que es algo muy bonito y muy guay porque realmente estamos haciendo que el rol llegue mucho más lejos de lo que esperábamos vamos incluso en los primeros momentos de este proyecto que esté jugando aquí con nosotros una persona que se sienta también en el Congreso de los Diputados la verdad es que me llena de orgullo y satisfacción eso es una referencia también tengo que decir que nunca había jugado al rol siempre he sido bastante negado a todo lo que juegos incluso de mesa y tal lo máximo que había jugado al PC Fútbol muy bueno con la Gran Maneta había ganado 5 copas intercontinentales lo recomiendo muy mucho porque es divertidísimo y da para un montón o sea si te gustan las tonterías como a mí y eres capaz de decir 100 tonterías a la hora es tu juego y luego tiene un trasfondo chulísimo la jefa la ha hecho súper bien recomendable Ana te has lucido ha sido una partida increíble me lo he pasado increíble todos nos lo hemos pasado súper bien y Rufián ha hecho muchos amigos muchos se va a ir contento hoy a dormir esperemos que sí y bueno yo quiero destacar también esa coordinación que habéis tenido sobre todo Isma sobre todo Rufián muy bien la gestualidad esos gestos tan exagerados yo creo que os habéis ganado pues el premio que habéis tenido merecidísimo y nada chicos recordad que si queréis jugar partidas como estas podéis acceder al Discord de Infrecuentes es un Discord completamente gratuito en el cual hay varios Masters yo incluida y podéis jugar un botón de partidas y también si os gusta Magic pues tenéis partidas de Magic que se juegan cada noche además en Discord también muchos de vosotros nos habéis compartido arte muchísimas gracias a todos por los fanarts por los dibujos sois increíbles sois maravillosos y tenéis un talento que no me lo puedo ni creer y también añadir que si os gusta todo este contenido podéis encontrarnos también en Patreon en el cual podéis conseguir un montón de ventajas si accedéis a ello una vez más agradecer a Wizards of the Coast por hacer todo esto posible también mencionar Agameria nuestra tienda de confianza donde se puede comprar material tanto de Magic como de D&D como otros juegos de mesa se encuentra en el Triángulo Freaky de Barcelona y también os vamos a dejar en la descripción su página web donde también podéis comprar sus productos bueno Ania un placer haber jugado con vosotras un placer haber compartido esta partida con todos vosotros también espero que hayáis disfrutado muchísimo me alegro y nada ya nos vemos a la siguiente y mucha suerte con esas tiradas pues nos vemos en la siguiente partida y frecuentes un besazo adiós hace años tuviste un espantonazo con Rucón y él no te dio la mano ¿cómo ha sido el recuerdo? fue traumático ¿vale? cuando he llegado Ania me ha recordado un momento divertido que en su momento pues seguramente para ella pues no fue tan divertido fue traumático coincidimos hace como 5 o 6 años en una charla en su instituto que yo di y ella hizo la presentación de la charla y me fue a saludar por lo visto y yo no la vi y entonces se quedó con la mano así quedarme así delante de todo mi instituto y que él no me diera la mano yo creo que de ahí vienen un poco todas las putadas que me ha hecho durante la partida pero es maravillosa y ya le he pedido perdón 150 veces porque simplemente no la vi y oye seguramente en el futuro le daré yo la mano y ahora me saludará en algún sitio estoy exagerando mucho obviamente pero es algo que se me quedó en la mente y tampoco me esperaba que él se acordara de mí cuando le he comentado este suceso él dijo sí me acuerdo de ti pero no me acuerdo de tu mano y yo no 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 seguro que no lo haces pero yo no soy rencorosa así que no le iba a dejar con la mano tendida y yo no le iba a dejar